Hispano, nuestro, latino, mexicano, señores. Sí, señor. Que hiciste un camino casi de la nada, empezando de los más bajos, ¿no es cierto? Trabajando de lavaplatos en un restaurante chino cuando cruzaste la frontera, ¿cuándo? En 1996. Exactamente, agosto 28. Agosto 28, comenzaste lavando platos. ¿De qué parte de México? Soy de Chiapas. ¿De Chiapas, México? Ajá. La frontera con Guatemala. Así es. Pues sí, llegué en ese entonces con un costal de necesidades, ilusiones y pues la mejor escuela que tuve fue un lavadero, lavando platos. Lavando platos. Y un restaurante chino que por cierto te explota, pero yo creo que fue la oportunidad para aprender a dónde quería yo ir. Pero además, en tu historia dice que, me contaba la producción que, lo dice siempre, olías tanto ajo, tanto olor a ajo tenía del restaurante chino, porque iba a la noche a aprender inglés. ¿Es correcto? Exactamente. Los alumnos le escapaban del olor a ajo. Mira, era tan curioso que me daba mucha vergüenza, porque quería aprender inglés, pero a la vez llegaba a la escuela y yo sentía que todo el mundo está enfrente y va hasta atrás. Y llegó un momento que la maestra me dijo, ¿sabes qué, Martín? Te pido un favor, por favor, siéntate ya, porque mis alumnos ya no quieren venir, porque huelen mucho a ajo. Yo lavaba los sartenes. Y aparte no tenías tiempo a bañarte, tenías que ir directo a estudiar inglés. Tenías que caminar y agarrar el autobús y la única chance que tenía era directamente a la escuela. Y sí, fue algo muy curioso, pero es la clave, es la clave. Trabajar duro. Pero además tenías una motivación, que cuando te viniste a América, en México, quedó tu mamá viviendo en una casa de lámina y cartón. Una casa de cartón muy pobre y tenía siempre esa carga de ayudarla, de ayudarla a construir su casa, ¿es correcto? Sí, yo siempre fui un vagabundo en México, ciudad en ciudad, buscando nuevas aventuras, pero me olvidé de mi mamá. Me olvidé, me fui, me olvidé, pero cuando llegué a verla en esa casa de lámina de cartón, me dio mucha rabia. Mucha rabia porque decía, ¿cómo es posible que mi madre viva así? Y tomé la decisión de venirme y decir, ¿sabes qué? No, yo tengo que cambiar esto. Y esa lámina de cartón que era hace 20 años, esto es una mansión. Porque yo he escuchado mucho, en Estados Unidos es la tierra de los sueños, pero tienes que especializarte en algo. Si no, no eres un arquitecto, un ingeniero, un abogado. Yo nada más corto césped, yo nada más lavo platos, dicen, como si fuera un género menor. Empezaste lavando platos en un lugar de comida china y hoy un reconocido chef. Gracias. En el medio, ¿qué hay? Además de trabajo, superación. ¿Hay fe? ¿Hay esperanza? ¿Qué hay? Claro, claro. Bueno, una de las técnicas que yo siempre he tenido en la vida, me caigo, me levanto. Tan fácil. ¿Y te caíste varias veces? Miles de veces. Miles de veces y me caí muy profundo, muy profundo. Alcohol, drogas. Sufrí mucho porque yo lo decidí así. Sí. Nadie es culpable. Pero eso me enseñó a poner una base, un cimiento en mi vida, super fuerte. En base a eso, doy de comer a los homeless por una fundación de mi amigo, José Luis Trojillo. Cada domingo, más de 200 homeless en dos parques de Anaheim. Tenemos tres años haciendo eso. Ayudamos al consulado de México a motivar a los jóvenes inmigrantes. Entonces, es que no tengo papeles. Ah, porque eso también lo estaba diciendo. Lograste la ciudadanía americana y no tenías papeles. Yo no tenía papeles. Sí. Pero yo hablaba inglés. Sí. Yo soy chef. O sea, jamás en mi mente cruzó, no tengo papeles. No, yo soy un chef necesitado y cargado de ilusiones. Y es lo que le hago saber a los jóvenes latinos de que tener papeles no es un impedimento. Porque yo lo estuve así. Y porque el país, este país es noble, reconoce el talento. Lo que no quiere es gente que venga a consumir los recursos y no de nada. Exactamente. Pero cuando traes algo, es un país que reconoce el talento y reconoce el esfuerzo. Eso hay que decirlo. Es un país que reconoce el talento y reconoce el talento.